Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Y yo que me moribundo, y lleno me dolor Respiré de ese humor, amargo de tu adiós No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Τι ώρα στη δουλειά! Κι εσύ να πάει να αλλάξεις. Ναι. Εντάξει, οκ, πάει. Πού πάει? Για ένα ρεπορτάζο, μωρό μου. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Stop! 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 que es parte de la vida de su vida, que existen gínecas gíronos. Ese es el mismo modelo, por el cual hemos sacado las pruebas. ¡Ah! ¡Ecubalesce la primera vez! Yo, por ejemplo, no lo he visto. Es decir, la psicología dice que, que lo que se sienta un hombre, lo que se sienta. Así, ¿a? Entonces, dice que el núreo del cielo no se sienta. Y el hombre es el núreo del cielo. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.